My Little Pony, Equestria Girls, Los Juegos de la Amistad, La Ciencia de la Magia. ¡Esto fue un arreíble! ¿Eh? Ah, creí que íbamos a ensayar. Pues ustedes, algo así. Cuando era alumna de la Princesa Celestia, aprendía mejor yendo a la acción y haciendo algo realmente. Estudiar libros antiguos les sirve a algunas personas, pero me gusta resolver misterios mágicos con mis cascos. Manos en acción. Entiendo lo de trabajar duro afuera, pero ¿qué corrales tiene que ver con que toquemos música? Quiero averiguar cómo funciona la magia aquí, porque surgen orejas, colas y alas cuando tocan y que tienen que ver con sus instrumentos. ¿Estás segura de que hay que averiguarlos? Será divertido. Empiecen a tocar. No notarán que estoy aquí. ¡Vamos a tocar. No notarán que estoy aquí. ¡Vamos a tocar. No notarán que estoy aquí. Al fin, después de analizarlo, llegué a una conclusión definitiva. No tengo idea de cómo funciona la magia en este mundo. No tengo idea de cómo funciona la magia. No tengo idea de cómo funciona la magia. No tengo idea de cómo funciona la magia. Gracias por ver el video.